Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de jueves cinco de julio, estamos listos para poder llegar hasta sus hogares con una nueva propuesta, me acompaña mi buen amigo Leonel Búcaro, expresidente del Parlacen, está conmigo para poder platicar de los temas internacionales importantes, Andrés Manuel López Obrador gana en México de manera contundente, en Ecuador se dan problemas con el presidente Correa, en Nicaragua las convulsiones sociales están ahí, de esas cosas vamos a platicar esta mañana con nuestro buen amigo Leonel Búcaro, expresidente del Parlacen, Leonel gracias por venir con nosotros. Gracias Julio, un placer siempre estar en TVX y felicitarlos porque cada día la audiencia de TVX aumenta y no solo en El Salvador, también a nivel internacional y ese gran impacto que estamos teniendo con el canal en las redes sociales. Bueno, vamos a tener tiempo para platicar de cosas interesantes, quiero también aprovechar para darle la bienvenida a TVX a Miradas de la UCA, ese programa de documentales, de informativos especiales de la UCA, Miradas a partir de esta noche en TVX a partir de las siete de la noche y su retransmisión los días domingo a las seis de la tarde. Recuerde, Miradas de la UCA llega a TVX, le damos la bienvenida y gracias a su rector Andréu Oliva por hacer la gestión, hemos hecho una alianza con la UCA y Miradas, esos documentales de la UCA, ese programa tan interesante de opinión de la UCA a partir de este día jueves en nuestro canal TVX. Recuerde, la cita es hoy a las siete de la noche en TVX. Ya regresamos. Estamos ya en encuentro con Julio Villagrán, Lionel Búcaro, me acompaña en esta oportunidad, el expresidente del Parlase, miembro del FMLN que está conmigo para poder platicar sobre temas coyunturales internacionales. Como viste el gane de Manuel, Andrés Manuel López Obrador, en México que es un poco extraño, Lionel, México no sé si es de derecha, si ha sido de derecha, de izquierda, pero lo que sí ha habido es mucha corrupción y la gente muy cansada también de tanta corrupción, de ser desgobernada también en México. ¿Cómo dice tú este fenómeno? Bueno, yo creo que México ha dado un mensaje al mundo en geopolítica. México, país de los aztecas, tiene la suerte y desventaja de estar cerca de Estados Unidos, es nuestro vecino mayor en la región mesoamericana. La suerte y la desventaja. La suerte y la desventaja. Suerte porque podría generarse una política adecuada de respeto mutuo, como lo ha dicho el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador. No debe ser una política exterior de obediencia y me ha agradado mucho, antes de entrar en los números, el primer mensaje del presidente donde dijo que México volverá a su política exterior de autodeterminación, de soberanía, de independencia, de hermandad. Y eso es muy bueno porque la política de México exterior siempre se caracterizó por tener esas señales positivas. acuérdate que México fue el gran hermano mayor que durante el conflicto armado de El Salvador firmó la declaración franco-mexicana que le dio beligerancia al FMLN durante el conflicto armado. Épocas gloriosas de política exterior y hoy ante lo que ha dicho Andrés Manuel, pues no queda más que felicitarlo porque México vuelve nuevamente a ser ese México nacionalista, ese México que exige respeto como nación. Acordémonos, es el gran, los grandes Estados Unidos mexicanos con esa gran población también, gente muy trabajadora, de mucha cultura, de mucha influencia en la región latinoamericana, quien no conoce las rancheras mexicanas, la buena comida, la política, etcétera, y el buen fútbol que ahora están haciendo los mexicanos. Yo creo que es un buen resultado que debemos analizarlo adecuadamente en el marco no de política exterior y relaciones internacionales únicamente, sino que en el marco de la geopolítica y de lo que está sucediendo ahora en la región latinoamericana y el nuevo papel que va a jugar México con la nueva presidencia de un presidente de izquierda, de un movimiento social, de un luchador social proveniente de los movimientos de lucha indigenista, de los movimientos ciudadanos, que ha tenido 40 años de una práctica política y que ahora se convierte en un generador de gran esperanza. Y ya vamos a hablar de los números porque son sorprendentes. Claro, mira, hasta Donald Trump, Leonel baja el discurso, le baja el tono al discurso cuando ve el gane contundente de López Obrador, inclusive ya se han cruzado un par de palabras porque el gran problema para México, sin duda, y la gran amenaza para México ha sido Donald Trump en los últimos meses. Pero se ve que en la política exterior también Estados Unidos tiene que bajar el tono porque, como tú dices, que me parece interesante, suerte y también es de ventaja de México estar lindando con los Estados Unidos. Bueno, en realidad la política exterior de Estados Unidos sigue siendo una política imperialista, una política de patio trasero, una política que exige a otros países cómo hacer su política exterior o su política interior. Es exigente. O sea, estamos hablando claramente de que la llegada de Trump ha movido los terrenos de la geopolítica, no solamente en Latinoamérica, sino que otro tipo de conflictos. Y a esto agreguémosle que el escenario se está moviendo. Por eso, cuando tú en la introducción hablas de lo que sucede en Nicaragua, de la situación con Correa, podríamos hablar lo que pasó con Lugo, con el presidente Zelaya en su momento, el golpe de Estado que quisieron darle al comandante Chávez en su momento, en el 2012. El caso de Dilma Rousseff. Los intentos de derrotar a Venezuela bajo diversas formas de golpes suaves, el caso de Dilma, el caso de Lula, todos estos temas que atacan a la izquierda floreciente de los gobiernos a través de la lucha democrática y electoral, y que ese escenario de conflictos permanentes y que hay que analizarlo y verlo. Por eso la llegada de Andrés Manuel, cuando se cree que toda la izquierda está en retirada, está siendo acorralada por estas políticas intervencionistas y por estas políticas de sabotaje económico y de nueva generación de políticos auspiciados por los Estados Unidos, surge el tema de que la izquierda emerge en México y emerge contundente. La victoria de Andrés Manuel fue arrasadora. El televidente. No solamente la presidencia, la Cámara de Disputados. Correcto, por eso iba yo a hablar de las cifras. El televidente debe saber que el registro electoral de México anda arriba de los 80 millones de electores y que acudieron el 63 por aproximadamente, 64 por ciento. Estamos hablando de una elección donde participó entre 53 y 55 millones de personas y de los cuales Andrés Manuel obtuvo el 53 por ciento de respaldo de ese pueblo mexicano que ha estado siendo amenazado por los Estados Unidos a través del presidente Trump con el tema del muro, con el tema de enviar a casa a los mexicanos que están de manera ilegal, igual que el resto de latinoamericanos y centroamericanos. La construcción del muro que de entrada dijo Trump que debería de ser pagado por los mexicanos y que el presidente Peña Nieto no dio señales de exigir un respeto a los Estados Unidos, al contrario, se limitó a quedarse tranquilo. Luego Andrés Manuel durante su campaña ha dicho que la política exterior de Estados Unidos debe de respetarse y será de autodeterminación, que habrá diálogo, que habrá convivencia pacífica. Este es un tema muy importante para las relaciones con el resto de países y yo aquí quiero señalar que Centroamérica tiene una gran oportunidad de integrar y trabajar con México en un proyecto mesoamericano y quiero recordar para ello que hace años cuando estuvimos en la presidencia del parlamento centroamericano, conversamos mucho con los senadores y los diputados de México para ver proyectos conjuntos como el famoso tren mesoamericano, pretendíamos nosotros hacer un proyecto que involucrara desde México hasta Panamá, un tren de carga que facilitara todo el comercio en la región mesoamericana y un tren de pasajeros. Tú te puedes imaginar lo que sería estar viajando desde el DF, pasando por Chiapas, la ciudad de Guatemala, ciudades del Salvador, pasar por Costa Rica, Managua, llegar hasta Panamá en esos trenes rápidos como hay en cualquier región del mundo. Son temas que se pueden ir desarrollando en la medida que los gobiernos se vayan integrando y vayamos entendiendo que vivimos en una zona estratégica como es Mesoamérica. En este tema de Trump yo creo que va a cambiar la política, que esa contundente respaldo y el mensaje del pueblo de México apoyando a AMLO, como se le dice, es una manera muy importante de señalar. Por ejemplo, decirte, AMLO ha dicho, para evitar la migración se necesita inversión, se necesita generar fuentes de trabajo, para evitar la violencia se necesita que la gente tenga formas de vivir razonables, adecuadas y por eso la apuesta social, la apuesta a la seguridad, la apuesta al empleo joven, la apuesta a la familia, la apuesta a los pobres, son muchos de los mensajes y la forma contundente como Andrés Manuel se ha dirigido a su nación, a su pueblo y ha dado mensajes claros. Yo creo que estamos pasando una etapa en la política exterior y en los que son las elecciones democráticas de los pueblos y debe de respetarse, hay que estar alertas porque con esa contundencia que Andrés Manuel ha ganado puede pasar cualquier cosa, porque no solamente en México se ha ganado la presidencia de la república, se ha ganado el Senado, se ha ganado la Cámara de Diputados y de una manera contundente porque se ha obtenido mayoría. La coalición, hagamos historia, es importante que veamos qué ha sucedido en el escenario mexicano. Mira, pero esto es un signo con un contrario, Leonel, a lo que se está diciendo políticamente, que las izquierdas en América Latina van en declive, se les ha acusado mucho del tema de la corrupción. En El Salvador, por ejemplo, se ha dicho mucho que han tenido la oportunidad ya en dos gobiernos de poder cambiar las estructuras mismas, el sistema mismo que tenemos y no se ha logrado. O sea, tampoco es fácil para los países, digamos, de izquierdas o derechas, cambiarle los sistemas que vienen por años. No es una cosa muy fácil. Algunos analistas aquí han dicho que es un proceso que apenas se ha iniciado en algunas cosas, pero que todavía no se logra en nuestros países tener, digamos, cambiar al ritmo que el mundo está cambiando, Leonel. Mira, la izquierda apenas ha recibido la posibilidad de gobernar. Acordémonos que estos sistemas han sido gobernados desde la época colonial. Estamos hablando de 500 años contra 10, 20 años de algunos gobiernos. Son estructuras fijas, engendradas en el capitalismo, con políticas neoliberales. Errores de la izquierda hay. No saber los funcionarios con los cuales tú cuentas, partidos políticos de izquierda, unos provenientes de movimientos sociales, otros de lucha armada, como el caso del FMLN, que no han tenido la cautela y el cuido. Primero de su identidad como izquierda. O sea, uno no puede perder su identidad en su opinión clara de lo que es su programa. Cada izquierda tiene un eje programático. Cuando tú pierdes el eje programático y te confundes con políticas neoliberales, con influencia del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que son recursos que ahí están y que te los han puesto para precisamente evitar que puedas tener flexibilidad en el manejo. Luego, el no tener una política adecuada, productiva, que genere economía en un tiempo tan corto como pueden ser en unos casos cuatro años de gobierno, cinco años de gobierno, en otros máximo seis. Y luego la tentación del poder. Cuando tú no puedes controlar que un funcionario, que personajes hagan abuso de la cosa pública, entonces tú eres cómplice de estar en contra del pueblo. Porque si tú dices en tu discurso que has luchado históricamente por mejorar las condiciones de los pobres y lo que estás haciendo es un mal uso de la cosa pública, pues tú debes ser contundente, debes de determinar. Por eso, en el discurso de Andrés Manuel López Obrador, el día de su... que se dio a conocer que ganó, a mí me encantó escuchar del nuevo presidente de México decir que va a atacar la corrupción. Y señaló, no importa que seas camarada de lucha, no importa que seas mi familia, no importa que seas funcionario, no importa que seas empresario, te voy a condenar si tú eres corrupto de mi gobierno. Yo creo que son señales claras de inicio, poniendo los ejes claros de cómo va a ser un gobierno. Ahora habría que ver en un sistema de una población enorme como es México, imagínate tú lo que es gobernar en los Estados Unidos mexicanos con tantos intereses, en un país riquísimo, ahí hay petróleo, ahí hay gas, ahí hay de todo. O sea, México precisamente, ese México lindo y precioso, como dice la canción, está lleno de bondades, pero también está lleno de situaciones complicadas. Entonces, si el mandatario, si el partido político no pone clara la situación y no hace los cambios que requiere, la población le pasa la cuenta, o la población te da el respaldo, o la población se desencanta. Por eso, lo sucedido en México genera una esperanza de florecer de la izquierda latinoamericana. Habría que ver el proceso que se ha vivido. Pensemos que Andrés Manuel no llega por casualidad. Es un hombre que ha intentado por tercera vez alcanzar la presidencia de México. Hubo una acusación de fraude ya en la primera ocasión que él fue candidato, que perdió por una mínima, se mantuvo en la plaza durante 48 días, resistiendo, exigiendo que se hiciera un recuento. Sin embargo, este hombre democráticamente accedió luego y ya 18 años después es presidente de los Estados Unidos de México. Dice Correa que esta es una frescura que le da a López Obrador a México y a América Latina. Eso vamos a empezar platicando con Leonel Búcaro, nuestro invitado de esta mañana. Recuerde que si usted quiere disfrutar de los partidos del mundial o quiere disfrutar del cumpleaños de un pariente, de su familia, de sus amigos, de su compañero de trabajo, hay una propuesta interesante, Flying Wings, las alitas de pollo con sus respectivas salsas, con menús variados, con pantallas gigantes. Flying Wings es la propuesta que le hacemos, vaya con sus familiares, vaya con su esposa, vaya con sus hijos. Flying Wings, nuestra propuesta de esta mañana. Ya regresamos. Estamos de regreso en el encuentro con Julio Villarán. Recuerde, este día, Miradas de la UCA en TVX a partir de las 7 de la noche. Este y todos los jueves puede disfrutar del programa Miradas de la UCA en TVX, la gran alianza que también hemos hecho con los audiovisuales de la UCA. A partir de este día vamos a comenzar a transmitir esas producciones muy interesantes de Miradas de la UCA. Lionel, ese aire fresco que le da AMLO a Latinoamérica, como dice Correa, también nos da la oportunidad de poder evaluar algunos otros países gobernados por la izquierda en América Latina. Quiero situarme en Nicaragua. Se dicen medias verdades, medias mentiras, pero no logramos entender qué está pasando. Nicaragua se ha caracterizado, Lionel, por ser un país con un crecimiento económico muy importante, muy por encima de los países de Centroamérica. Nicaragua no ha tenido problemas de violencia social como lo hemos tenido nosotros en nuestros países, por ejemplo, en el Triángulo Norte. Nicaragua había presentado temas de recuperación económica social interesantes y de repente surge un tema social como es el tema de las pensiones, donde hay alguna legislación que se dice que es puesta por el presidente Ortega y se desata una de problemas en Nicaragua. Se contabilizan ya bastantes muertos y muchas personas heridas en conflictos de la calle no paran. Hay problemas casi todos los días. Ahora surge ya el movimiento que comienza a defender al gobierno de Daniel Ortega, pero también surge movimiento de personas protestando. Por favor, ilústranos. Tú has sido presidente del Parlacen y has tenido contacto con toda Centroamérica. ¿Qué está pasando en el fondo, Lionel? Si lo pudiéramos ver de manera muy objetiva, ¿qué está pasando en Nicaragua? Mira, antes de hacer el ejemplo específico de Nicaragua, quisiera generar un contexto para que el televidente y sobre todo la juventud, las nuevas generaciones, puedan tener un enfoque diferente de qué está sucediendo. Si tú recuerdas, en la década de los movimientos revolucionarios de los 80 en Latinoamérica, Estados Unidos generó su política de baja intensidad. La CIA, el FBI, todos estos organismos que tiene el imperialismo generaban operaciones encubiertas y tú te puedes acordar del caso Irán Contras, cuando el Senado prohibió que se le siguiera dando ayuda a los Contras en Nicaragua para desestabilizar el gobierno revolucionario sandinista de la época. Luego se hizo una operación encubierta con el caso Irán Contras, que era el tráfico de drogas para sacar dinero y con eso generar las operaciones militares para derrocar el gobierno de Daniel Ortega en la época de la revolución sandinista. Casos similares se hacían, se operaba desde Parmeola, en Honduras, se operaba desde Costa Rica y la idea fundamental era derrocar a la revolución sandinista para que no hubiera una expansión revolucionaria en Centroamérica. Se operaba en El Salvador, etc. Pasadas esas etapas y la crisis que se le ocasionó al gobierno sandinista en su momento, en la cual había escasez, porque hubo un sabotaje, hubo saboteo a la economía, a los productos alimenticios, similar a la situación que ahora podemos escuchar en las redes sociales, en los medios de comunicación, de lo que sucede en Venezuela. O sea, son operaciones muy definidas donde se ataca, se genera un perfil de media, una matriz bien clara de cómo desestabilizar y hacer sabotajes para generar derrocamientos de gobiernos y, en este caso, golpes de Estado. Llevando de la época de los 80 para acá, la izquierda asume el reto de participar en el sistema democrático, entre comillas. El Salvador firma acuerdo de paz, el FMLN. El Frente Sandinista acepta a finales de la década de los 80, 90, a principios de los 90, hacer elecciones libres. Daniel Ortega entrega el gobierno en aquella época, lo entrega y pasan años, yo no sé si son 18 años, en que la oposición, con apoyo de los Estados Unidos, empieza a gobernar Nicaragua. Un gobierno que jamás generó crecimiento económico, que jamás generó desarrollo, que lo único que hizo fue entregar la soberanía, la explotación de los recursos. La Nicaragua que recibe el Frente Sandinista a través de Daniel Ortega después de esos 18 años, es una Nicaragua que era la segunda más pobre del continente latinoamericano y caribeño después de Haití. Ese es el marco de referencia en el cual los sandinistas llegan nuevamente a gobernar. Daniel Ortega y el Frente Sandinista se plantean una política de consenso al mejor estilo socialdemócrata de los países nórdicos, donde la sociedad trata de llevar a un equilibrio entre empresarios, trabajadores, movimiento social y gobierno. O sea, vamos a poner las reglas claras del sistema para generar una situación de consenso social. Ese fue el proceso de gobernar de esta nueva etapa del sandinismo y comienza a haber apertura. Por eso se decía que Nicaragua se estaba convirtiendo en la tierra de las oportunidades para los empresarios. Daniel la atrae a grandes sectores. Ahí podemos ver nosotros a grandes grupos empresariales salvadoreños que han tenido retribuciones grandes a través de ir a invertir en Nicaragua, en infraestructura, etcétera, y llevando los dólares de aquí para allá. Todo eso estaba bien, iba caminando. El desarrollo económico de Nicaragua era el más acelerado de Centroamérica. La seguridad en Nicaragua nadie la puede negar. Uno podía estar caminando tranquilo. O sea, era un país dentro del caos de Centroamérica que está en un proceso de evolución. Aceptamos participar en el juego democrático de ellos y elecciones y aprendimos cuáles son las reglas del sistema. Daniel Ortega comienza a hacer alianzas, atrae a sectores empresariales nacionales, a fuerzas inclusive de derecha moderada y comienza a caminar esa gran política de consenso en Nicaragua. Se gana un primer periodo, se gana un segundo periodo, se hacen reformas en la Asamblea, se gana con contundencia la Asamblea y todo parecía que iba a ir caminando. Sin embargo, como yo lo he dicho, Estados Unidos está viendo los procesos latinoamericanos. Cuando surge el comandante Chávez y comienza el ALBA, comienza el proceso bolivariano en Latinoamérica, la integración de los pueblos, la gran amenaza para Estados Unidos es que Latinoamérica se está separando de la política exterior que siempre ha tenido Estados Unidos, que es de dominación, injerencia, de no permitir la autodeterminación de los pueblos, del uso de los recursos para los naturales de Latinoamérica. Y comienza nuevamente ese nuevo orden latinoamericano a tener la política de patio trasero, de intervención, de golpe suave, de perseguir y comienza el nuevo modelo de judicializar la política, pero además de búsqueda de los recursos que Estados Unidos no está dispuesto a dejar. Porque para que ese imperio viva se necesitan los recursos de otros países, como fue en los imperios ingleses, en el imperio español, en su momento todos los imperios han pasado por la misma situación. Mira Lionel, yo quería entender algo. Quiero entender entonces que si digamos los procesos democráticos en América Latina permiten a la izquierda accesar al poder, accesar al gobierno, accesar a gobernar países importantes y ahí tenemos todo lo que se da a partir del año 2000 en adelante cuando va cambiando América Latina, el surgimiento de Chávez, el surgimiento de Evo Morales, los Kirchner en Argentina, Correa, Mujica también en Uruguay. Se dan todos estos procesos en Centroamérica también con Daniel Ortega, el FMLN que llega al poder también. Entonces digamos que democráticamente los pueblos dan un giro, digamos, a cómo quieren ser gobernados. Pero tú nos estás diciendo que la visión de Estados Unidos sobre todos estos países siempre está fija, siempre tienen la vista puesta en cómo se desarrolla. Y tú nos estás diciendo que Estados Unidos, Lionel, implementa nuevas acciones y ahora vienen los procesos ya judiciales de decir, bueno, están ahí, pero ahora vengo y hay el tema de la corrupción y empieza a aparecer el tema de la corrupción, empieza a aparecer el tema de procesos como el de Lula que ha sido y el de Dilma que han sido procesos bastante viciados a todas luces, muy viciados y comienzan a judicializar, como tú dices, en los Estados Unidos como una forma de volver de nuevo la vista a América Latina y comenzar a quitarle, digamos, a América Latina este tipo de gobierno de izquierda que ha tenido. ¿Es esta la idea de los Estados Unidos? Es parte de las operaciones que se hacen para restablecer el orden conveniente para ellos. Acuérdate que Estados Unidos es el gran estratega, por ejemplo, en lo que es la generar percepción en la gente a través de los medios de opinión. No por gustos, Hollywood existe en Estados Unidos y se genera toda la percepción política ahora. Decirte que a través de los medios de comunicación dirigidos se generan matrices de opiniones. Tú puedes creer, por ejemplo, de la noche a la mañana que el Papa no es tan santo como los católicos pueden creer si se le ocurre a los Estados Unidos demonizar a su santidad. O sea, son capaces de generar una matriz que cambia la opinión del ciudadano, de confundirlo, porque tú no tienes acceso a la información directa. El ciudadano carece de la data efectiva y de repente hasta gente dentro de la izquierda anda repitiendo lo mismo que los medios de comunicación dicen. Si a Julio Villagrán hoy lo señalan que es un corrupto, de repente en un pool de 10 personas, por lo menos 5, 50 a 50 van a creer que es cierto. Y pocos te van a decir, bueno, que demuestre lo contrario. Entonces te van a señalar y antes que tú puedas emitir un juicio, tú ya estás condenado. Hay casos, por ejemplo, en este tema de Managua, de Nicaragua, lo que está sucediendo. Imagínate tú, de la noche a la mañana se genera una situación caótica, una situación que sorprende a Latinoamérica, porque aquella Nicaragua estable en desarrollo donde se está invirtiendo, de repente aparece una chispa, que es cómo se genera. Primero, el tema del canal. No se había visto en los medios de comunicación ese gran proyecto que el presidente Ortega estaba tratando de hacer con empresarios chinos de generar en la nueva zona del canal. Ahí hay intereses geopolíticos económicos porque para Estados Unidos sigue siendo el gran interés el desarrollo de su amigo estratégico que es Panamá para los temas del canal de Panamá y desarrollarlo. Por cierto, ya se metieron los chinos a hacer... Panamá tiene relaciones con China, China comunista. Entonces está el proyecto del gran canal en Nicaragua. Ahí se genera un movimiento donde el movimiento que se separó del sandinismo comienza a organizar a campesinos para que no acepten el proyecto del canal. Eso genera pequeños disturbios porque le dicen que le van a quitar la tierra, que no se les va a pagar y comienza todo aquel proceso de descontento. Luego se da en la zona de mayor cultivo del maíz criollo en Nicaragua un incendio forestal que se supone que es provocado. Digamos que no fuera. Ahí los campesinos sufren muchas pérdidas. Fue otra situación antecedente de todo lo que está pasando. Posteriormente, el Fondo Monetario Internacional, y esto no se dice, le está exigiendo a Nicaragua que haga reformas a la ley de pensiones y a la ley de la seguridad social a través de la ley de salud. Le está exigiendo que cambie porque la gratuidad de la salud de Nicaragua los va a llevar a la bancarrota. Esos fueron los consejos del Fondo Monetario Internacional. Similar a lo que vienen a decir a El Salvador. O sea, las recetas son las mismas y no son nuevas. Siempre ha sido así. Vamos a hacer una pausa, Leonel. Me interesa mucho. Es que planteamiento interesante. ¿Cómo Nicaragua realmente vive cosas que nosotros no conocíamos, verdad? Esta presencia de los Estados Unidos de manera muy clara en las políticas mismas de Nicaragua. Nada más se nos dicen aquellas cosas que se nos quieren decir, es las que conocemos. Vamos a ir platicando con Leonel Búcaro, nuestro invitado de esta mañana, expresidente del Parlacen. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Un saludo muy especial para todos los salvadoreños que viven fuera de nuestras fronteras. Nos escribieron hasta de Finlandia. Gracias, amigos. Gracias, compatriotas que nos escriben a diario de Estados Unidos, de Canadá, de España. Nos están escribiendo también. Gracias a aquellos que lejos de nosotros están cerca de la realidad también de nuestro El Salvador. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que este espacio es retransmisión a las 11 de la noche, pero también lo puede disfrutar en nuestro canal de YouTube ya a media mañana. Puede disfrutar de este y todos los espacios que aquí estamos generando. Opinión. Por cierto, lunes, miércoles y viernes, recuerden, plataforma. Una plataforma para que diversos influencers, se llaman ahora, que son los que influyen en la opinión pública, participan. También hemos dado un espacio para que ellos den su opinión sobre cómo están viendo nuestro país. Platicamos con Leonel Búcaro, expresidente del Parlacen, que nos acompaña para hablar de política exterior, hablar de los problemas que se dan en América Latina. Estamos con el tema de Nicaragua. Nicaragua hemos conocido algunas cosas de manera superficial. Hasta se ha dicho, se ha llegado a decir que el gran problema de Nicaragua es porque la esposa del presidente Daniel Ortega es la vicepresidenta y que eso es una perversión política y que por eso se ha venido decayendo el sistema en Nicaragua. Pero hoy nos acompaña Leonel, que nos está ilustrando qué está pasando en Nicaragua. Entonces, de repente, Leonel, surge un conflicto social que acapara las páginas de los periódicos donde dicen que hay muertos, hay heridos en Nicaragua. ¿Qué explota aquí, Leonel? Bueno, usted seguía explicando que hay una matriz. ¿En qué consiste? En generar a través de un hecho una situación que pueda hacer que un movimiento pacífico derroque gobiernos y esa matriz, que es una operación que se está desarrollando en Latinoamérica, se convierte violenta y justifica a través de hechos violentos o de represión de los estados, la intervención de organismos como la OEA, Naciones Unidas o la intervención directa. En Nicaragua, te decía yo, venía el proceso del canal, venía el proceso de la quema forestal que hubo. Y luego se da el tema de las pensiones. El gobierno llama a los empresarios y les dice que hay que aumentar la cuota. Creo que fue un 4 o 5 por ciento. Y esa fue realmente la chispa. Los empresarios se negaron a hacerlo. O sea, aquella política de consenso que se venía desarrollando hasta un momento de conveniencia donde, bueno, como empresario, si me dan todas las facilidades, yo sigo siendo amigo del gobierno hasta que me exijan que le den más a los trabajadores. Ese hecho generó una situación de cambio en la ruptura del consenso que se estaba viniendo. O sea, aquel acuerdo de gobierno sandinista, empresario, fuerzas políticas, se rompe inmediatamente. Y ahí está objetivamente la política Obama-Clinton, Obama-Hillary Clinton, que habían venido desarrollando en el caso de que Hillary fuera presidenta de Estados Unidos, que era la formación de un gran contingente de jóvenes que se fueron becados hacia Estados Unidos para asumir las nuevas responsabilidades de Estados en las zonas de Latinoamérica. Por eso no es casual relacionar estos hechos con lo que pasó en Guatemala, que todo el mundo vio que de la noche a la mañana ahí se derrocó el gobierno, se metió preso a Otto Pérez, le acusó de corrupción. Quizás hechos reales donde había corrupción que generaron una situación para hacer un cambio de gobierno y generar un nuevo momento en la política regional impuesta por Estados Unidos. Luego puede ver cómo Zelaya, cuando quiso reelegirse a través de hacer un referéndum para reforma constitucional, le dieron golpe de Estado y lo mandaron en calzoncillos a Costa Rica. Luego el nuevo presidente de Honduras es electo para un nuevo mandato, se hace lo que Zelaya quiso hacer y ahí no pasó nada. Inclusive se le acusa de haber hecho una elección fraudulenta. No hubo movimiento. Entonces tenés el escenario Guatemala, lo tienen bajo su posición. Honduras está en la otra posición de aliado. Inclusive puede ver que el presidente de Guatemala salió corriendo a aceptar que cambiaran la embajada de Guatemala hacia Israel. Israel. Temas de esa naturaleza. ¿Y El Salvador cómo lo están viendo, Leonel? El Salvador está en el escenario de enjuague, desgastando a la izquierda, más los errores que se están cometiendo y separándola del pueblo en la matriz de opinión pública y en el sabotaje económico. Acuérdate que El Salvador es un país que vive de préstamo. Como fue la política impuesta, pues acuerdos de paz. O sea, ARENA comenzó a generar una situación económica de endeudar al Estado y cuando viene el FMLN a gobernar le toca administrar una deuda que es insostenible y a sostener un Estado que no puede por sí solo sostenerse. Es decir, a pura economía de préstamos. Entonces te acusan de esa política, pero fue generado por ellos. Entonces te ponen amarras para generar una matriz en la cual la opinión del ciudadano es que hay incapacidad de gobernar, que la situación está mala, que la seguridad. Esa es una situación para ir ahogando y reduciendo a una izquierda que por sí sola no ha comprendido en qué situación está viviendo. O sea, aquí en El Salvador a la izquierda no le queda más que volver a sus raíces históricas y al encuentro con los pobres, con la gente, con la clase media, para desarrollar esa gran fuerza necesaria. Quiero aprovechar, ya dijiste en dos ocasiones esos errores que se han cometido. ¿Qué errores fundamentales el FMLN ha cometido, Leondel, gobernando el país? ¿Qué crees tú que son errores que realmente no deberían haberse cometido? Yo creo que uno debió tenerse más contundencia en el uso del gobierno para hacer el equilibrio de poder. Fundamentalmente. Luego debió también de trabajarse más en que los programas sociales debieron comunicarse más hacia la población. Y luego debió trabajarse más en el tema de la reactivación económica. El productor, el productor de la leche, el productor de la carne. O sea, generar una situación en la cual debimos de haber salido más al encuentro del sector empresarial mayoritario. El sector empresarial mayoritario no es el gran empresario. ¿No es la NEP? No es la NEP. La NEP es un músculo que tiene la derecha para estar obstaculizando el proceso de desarrollo del país. Eso debimos atacarlo. Debimos decirle a la banca, señores, la inversión de este país va por este lado. ¿Funcionarios incapaces, Leondel? Hay una cantidad de funcionarios incapaces. Debemos de haber evitado el amiguismo, el dedo, el haber intervenido más en la cosa pública para que la transparencia efectivamente desde la izquierda la gente la pueda comprobar. AMLO, México está hablando que aunque sean camaradas los va a meter presos. Inclusive te puedo decir que la austeridad no pasa por solo el tema de la reducción de salarios del funcionario. La austeridad pasa por quitarle al engranaje de la grasa que tienen estos aparatos que no los construyó la izquierda, de que el Estado no debe de tener ni vehículos para funcionarios, ni celulares para funcionarios. Eso solo se ve en países como El Salvador. Si nosotros, un país pobre, no tenemos para sostener la economía y darle más a los pobres, debemos de haber partido muchas cosas de eso. En el tema de la corrupción, ¿cómo se ha enfrentado en El Salvador? Quiero aprovechar. Yo pienso que el tema de la corrupción debió tenerse mayor músculo. Agarrar la bandera efectivamente. Y yo estoy de acuerdo con esa premisa que acaba de lanzar AMLO en México. No importa que sea un compañero de lucha, si no ha conducido bien la cosa pública, debe de ser puesto a juzgarse por el ordenamiento jurídico adecuado. No por el que está, porque al fin y al cabo, en nombre de la corrupción se está haciendo persecución. Y ese es otro tema, porque aquí hay una materia pendiente. Hemos hablado de que se reformó parte de la Asamblea Legislativa, que se han reformado instituciones para generar más democracia, pero está pendiente la parte judicial del sistema democrático de El Salvador. Aquí tenemos que revisar el tema de los jueces, el tema de todo el aparato, que es un tema pendiente en materia del desarrollo. Y ahí sí yo creo que ese es un tema pendiente para un nuevo acuerdo de democracia en El Salvador. No de paz, sino que un nuevo acuerdo para ir generando Estado, porque la gran tarea de todas las fuerzas políticas del movimiento social, de aquellos que nos interesa este pequeño terruño llamado El Salvador, es la construcción de un Estado democrático, que no tiene un fin actual, sino que apenas estamos comenzando. Yo creo que los ciudadanos, las ciudadanas, los compatriotas que viven en el exterior, deben de darle mucha apuesta a la presión para que se convierta El Salvador en un verdadero Estado democrático. En el caso de Nicaragua, tú has dicho un elemento importante que me gustaría rescatar, y es el tema de la buena relación que Daniel Ortega tenía con los empresarios. Y yo estuve en Nicaragua por el tema de combustibles, y me di cuenta que en realidad la relación empresario-gobierno era muy buena, Lionel. Que el diálogo entre ellos era muy buena, y que los empresarios se sentían cómodos de trabajar con un gobierno abierto como era el de Daniel Ortega. Y se notaba en el crecimiento económico. Yo creo que pasa esto por el entendimiento entre los sectores, un amplio entendimiento entre los sectores, Lionel, para que los países también logren avanzar. Digamos, en algunos casos al FMLN se le acusa de que ha visto siempre como enemigos per se al gran empresariado. Se dice así. En Nicaragua, Daniel Ortega demostró otra cosa. Yo puedo decirte que siguen siendo buenos amigos de Daniel Ortega, porque si a alguien en un país como los nuestros le conviene la estabilidad social es precisamente al empresario. El empresario no puede producir economía si hay desestabilidad social. Por eso es un absurdo motivar acciones de esta naturaleza cuando está en un proceso de desarrollo económico, social, democrático. Entonces, lo sucedido en Nicaragua es un ejemplo muy bueno para analizar y discutir, porque actualmente las poblaciones son bombardeadas con los medios de comunicación que te dicen que están matando, que está sucediendo esta represión, pero no te están explicando qué está sucediendo. No te explican, por ejemplo, que estos grupos que allá en Nicaragua han llegado líderes de las maras a participar en todos estos hechos, que hay gente de fuera participando, que han quemado gente sandinista, que la han asesinado, la han matado, como hicieron en Venezuela, que están quemando negocios para generar esa matriz de caos y de situación. Luego aparece el ejército, la policía haciendo su tarea y eso es lo que presentan. La misma matriz, solo que más avanzada es la que sucedió en Venezuela en su momento cuando se dieron las guarimbas. La policía, el ejército en Venezuela sostuvieron fuertemente el no hacer represión. La oposición no logró y la política de Estados Unidos no logró imponer que la gente derrocara, que la ciudadanía se fuera en contra del gobierno de Maduro y al contrario salieron a defender su proceso. Con toda y la situación difícil que está pasando el pueblo de Venezuela, porque no hay que también ocultar que hay situaciones caóticas por el sabotaje, por a veces la inoperancia misma, por la falta, por la mucha burocracia. Entonces cuando nos referimos a Nicaragua, esa matriz se está imponiendo. El presidente Ortega ha llamado al diálogo, a las fuerzas vivas, ha llamado a la comunidad internacional, el Papa ha pedido que se resuelva esto bajo un diálogo, inclusive el presidente Daniel Ortega está diciendo que estaría dispuesto a hacer unas elecciones adelantadas. Pero ¿qué ha sucedido en la primera reunión de diálogo? Llegó la gente a decirle a Daniel Ortega, lo que queremos es que te vayas. Es un golpe de Estado realmente directo. ¿Vos crees que los problemas se van a terminar si solo el tema es que Daniel Ortega salga de Nicaragua? ¿Es la única solución al problema de Nicaragua? No creo. Es que este es un tema de geopolítica. Mira, volvamos al tema cómo la izquierda surge. En aquel momento se estaba tratando de imponer el ALCA. ¿Tú te acuerdas? Creo que era el gobierno de Bush. Cuando surge el ALCA, el presidente comandante Chávez, con otros presidentes, entre ellos Correa, se imagina la creación del ALBA para las Américas. Y fundamentalmente en qué consistía el ALBA era poner los recursos en función del desarrollo de los pueblos. Entonces se genera la matriz petrolera, la matriz energética y se comienza todo ese proceso. Ese proceso fue generando nuevos gobiernos. Se generó el gobierno en Brasil, el gobierno en Ecuador, Evo, etc. Estados Unidos no se quedó quieto. Surge un proceso contrainsurgente, digamos. Actualmente en el escenario internacional a Nicaragua se le considera uno de los principales aliados. Hay un convenio con ALBA, etc. Igual que El Salvador, se le ve que es un país cercano, amigo de Venezuela, con menores condiciones que lo que tiene Nicaragua. Entonces queda Nicaragua y Nicaragua le da sus votos en el contexto de Naciones Unidas o los escenarios internacionales sin dudarlo a Venezuela. Ese voto le hace falta a los Estados Unidos para hacer un acto condenatorio en materia de derecho internacional y posibilitarle el intervencionismo directo en Venezuela. Entonces derrocar al gobierno de Nicaragua implica una parte del eje del dominó para seguir derrotando la intervención en Venezuela. La persecución al compañero presidente Correa, que ridículamente se le está persiguiendo por un secuestro. A él no se le está acusando de un acto de corrupción. Entonces se dice, hay una condena a Rafael Correa, que ha sido el mejor presidente que ha tenido Ecuador, que ha generado el bienestar social y que no quiso seguir participando en elecciones y seguramente hubiera ganado. Vamos a hablar de eso. Mira, el último bloque, Leonel, vamos a hablar de Rafael Correa. Sucede que Rafael Correa no quiere participar en las elecciones presidenciales que le sucedieron después de dos periodos en la presidencia de Ecuador y ponen a Lenín Moreno, un compañero del mismo partido de Rafael Correa, lo eligen con todo el apoyo de Rafael Correa y Lenín Moreno gana las elecciones. Pero Lenín Moreno se sienta en la silla presidencial y aquí comienzan algunos problemas. La separación del vicepresidente, el mismo Rafael Correa se va a vivir a Bélgica, donde vive su esposa, donde es su esposa, pero ahora hay una acusación muy fuerte que Rafael Correa está enfrentando en Ecuador. De eso vamos a platicar con este invitado, Leonel Búcaro. Estamos de regreso en el encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Hablamos con Leonel Búcaro, expresidente del Parlacen. El tema de Correa parece curioso, Leonel, como luego que él sale de la presidencia comienzan un montón de procesos del mismo compañero que tuvo en su partido, Lenín Moreno, que también se dice, se ha confrontado directamente con Correa. Y después aparecen cosas que lo vinculan a Correa, que había que ver claramente de qué se le señala, si es con él o no es con él, si es con un funcionario de él, porque hay un montón de cosas que se están... Y anoche en TVX pasamos la entrevista que RT le hiciera a Rafael Correa y daba algunas explicaciones del caso. ¿Cómo estás viendo tú esta situación? Como te decía en el transcurso de la entrevista, para cada situación de la izquierda en Latinoamérica se le ha puesto un plan, un modelo para desestabilizar. El caso de Correa, que decidió no participar en una nueva elección y le endosa a Lenín Moreno, a Lenín, su capacidad para ganar esa elección, que no fue fácil. Aquel movimiento ciudadano que venía construyendo Correa con un pool de gente que ha creído en él y en el proceso de bienestar social que generó y el saneamiento de la economía. Acuérdate que Ecuador es uno de los países que igual que El Salvador fue dolarizado. Una situación complicada para Ecuador que le tocó a Correa luchar y sacar adelante a ese país. En el escenario, yo conozco personalmente a Correa, en algunas situaciones hablamos, inclusive en este tema de cuando él ya no iba a participar, él decía que no, que quería que otros participaran por el bien de la democracia. Imagínate tú, Correa, planteándose la alternativa para que no sea considerado que aunque ganas en elecciones democráticas, te consideran dictador. Hoy si ganas en elecciones, sos un dictador. O sea, las cosas cambian. Pero miren, en el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, también se le acusa dictador, pero él ha ganado con elecciones libres en Nicaragua. Y amplias. O sea, por eso estoy tocando el tema. Hoy resulta que la receta que nos pidieron, que participáramos en elecciones, y al ganarlas hoy resulta que si seguís ganando una elección te convertís en un dictador, porque ya no le conviene a los intereses del gran capital. El tema de Correa y el tema de Ecuador, pues lamentablemente este es un problema de los procesos de la izquierda. La izquierda tiende a dividirse, por eso la unidad de la izquierda es fundamental en la lucha para el beneficio de los pueblos. Pero cuando los intereses personales entran en juego, ese es un elemento fatal para la izquierda. Entonces, en Ecuador es obvio que ese rompimiento que hubo con la llegada de Lenin, primero que era un tema de liderazgo, y después yo no tengo la menor duda que ahí prácticamente se le habló al oído al actual mandatario para juzgar en el nuevo escenario de la política que mandata el imperialismo. O sea, eso para mí está claro, las votaciones que se han dado, ahí se pretende tener un equilibrio. Y esta nueva persecución con Correa tiene que ver con que Correa, si tú recuerdas, volvió a Ecuador para levantar el movimiento ciudadano que lo apoyaba. La gente le pedía que regresara. La gente le pedía que regresara, él regresó y comenzó a organizar a la gente. Al ver el arrastre nuevamente que tiene la imagen de Correa y comenzar a levantar con Patiño y con otros camaradas que trabajaron con él, pues la persecución se ha dado mayormente. No es algo que uno debe de sorprenderse. Es una situación. Imagínate tú, Correa perseguido desde Bélgica, Lula en la cárcel por un acto de corrupción no comprobado, Dilma destituida, Lugo destituido, Evo Morales amenazado. Mucha poca gente no recuerda que a Evo Morales, en uno de sus mejores momentos de periodo presidencial, inclusive hubo un movimiento separatista de una zona de Bolivia. Si tú recuerdas, llegaron europeos, comenzaron a hablar con la gente no indígena a decirle que por qué estaban pagando impuestos para que los indígenas estuvieran viviendo bien. Que si era una zona rica de Bolivia, lo mejor era separarse de Bolivia y crear un nuevo estado. O sea, situaciones que a veces el televidente no recuerda o no conoce o los medios de comunicación no han trasladado en El Salvador. Entonces, esa situación enmarcada en la geopolítica, yo sigo insistiendo, por supuesto que hay errores en la izquierda, por supuesto que la izquierda al ser nueva en la gobernanza, a veces pierde el rumbo, a veces pierde la forma de gobernar. A veces entramos en aquello que siempre criticamos, el clientelismo, el tener familiares en exceso en los puestos de gobierno, en tener el amiguismo, en tener a la persona que no es adecuada en el puesto, los arribistas, las quintas columnas, el perder la perspectiva del proyecto histórico. Decimos que lo hacemos por la gente y por eso está en observación lo que ha dicho Andrés Manuel. Dice, será un gobierno para los pobres, de los pobres, para sacar a México adelante, retomando las raíces del nacionalismo mexicano con mucho orgullo y con una política exterior de autodeterminación y respeto. A mí me parece que eso puede prácticamente trasladarse a todos los países de Latinoamérica, tener una integración real latinoamericana y seguir viendo los procesos. No hay que confundirse. En el tema de Nicaragua es complejo. Hay una situación crítica. Se trata de un golpe de Estado dirigido hacia el gobierno de Daniel Ortega. Acaban de ser las elecciones, si tú recuerdas, hace poco para este nuevo mandato, Daniel obtuvo mayoritariamente el respaldo de la población y hoy se le pide que salga del gobierno. ¿A cuál razón? La razón de haber presentado una propuesta de pensiones que le obligaba a los empresarios a aumentar la cuota del 4 o 5 por por ciento, pagar más y se le estaba pidiendo a los de la tercera edad que aportara un 5 por ciento para tener todas las medicinas del Seguro Social. Cuando esa situación se da y se ocupa como elemento disuasivo para todo lo que ha pasado, Daniel lo retira. Recordemos eso también. Daniel retira la propuesta. Sin embargo, la situación sigue y se hace una escalada de conflicto. Que está durando hasta el día de hoy. Debo cerrar, Leonel. Nos han venido incidiendo en todo el programa esa mano oculta a los Estados Unidos en América Latina y sobre todo en los países gobernados por la izquierda. ¿Es así? Es obvio, es así. Los hechos lo demuestran, no solo mis palabras y mi análisis. Estados Unidos está ahí, pero también Estados Unidos está en situación complicada. Una cosa es lo que dice el presidente Trump, otra cosa es la necesidad de la política exterior de Estados Unidos, de recuperación de la geopolítica en la zona latinoamericana y caribeña. Yo creo que debemos entrar en un proceso los latinoamericanos de una agenda común para tener autodeterminación y tener una relación de vecinos amigos y de ayuda mutua. Por eso es el proceso que va a entrar Andrés Manuel López Obrador con Trump de una mesa de diálogo, de decir, para que no haya migración de México hacia Estados Unidos, debe haber inversión empresarial. Los primeros que deben de invertir son los empresarios mexicanos. Por eso la primera acción del presidente electo fue reunirse con el gran capital mexicano para generar condiciones, quitar miedos y decir, produzcamos economía para México, para que seamos un vecino fuerte de Latinoamérica y de Estados Unidos. Yo insisto, es una gran oportunidad para la región de Centroamérica crear la región mesoamericana con nuestro gran vecino del norte, en este caso México. Y construir una alianza permanente que nos permita tener un corredor mesoamericano productivo, económico, social, de buenas relaciones. Al fin y al cabo manejamos el mismo idioma, tenemos la cultura de origen y recibimos la misma intervención de los españoles en la época colonial. O sea, tenemos condiciones para salir adelante. Hagamos historia, construyamos Mesoamérica. Mesoamérica. Perfecto, Lionel, quiero agradecerte que hayas venido con nosotros. Gracias por estar aquí en este espacio. Gracias a ti, a TVX, y estamos para servirles. Un saludo a los compatriotas en el exterior. Hagan política, intervengan ustedes de verdad en El Salvador y hagamos cambiar este país. Gracias, Lionel Búcaro, nuestro invitado de esta mañana. El día de mañana una nueva propuesta. Por el día de hoy, pasen todos un feliz día.